¡Añad! 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 Seguimos haciendo piedras, seguimos haciendo huelga, seguimos en palo, esto nunca acabará Derrocando presidentes, eligiendo delincuentes, sometidos a un sistema, sosio y criminal Nunca acabará Nunca acabará Nunca acabará En la calle hay policías que te roban noche y día, agentes de tránsito que te extorsionarán Las niñadas en la escuela, violadores de iglesia, crímenes de estero, falta de equidad Nunca acabará 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 Gracias.